¿Y lo bien que habéis empezado? ¿Qué ha pasado? Pues que el partido se nos ha hecho muy largo. Hemos empezado, como te dices, bien. Hemos acertado en la primera que hemos tenido, una pérdida de balón de ellos que hemos aprovechado nosotros. Luego ellos han tenido que dar un paso adelante y ahí nos ha costado, hemos sufrido, nos han metido con envíos largos en nuestro campo y esas segundas jugadas que aún no éramos capaces de recoger. Han empezado a sacar centros laterales más de los que deberían y en uno de esos, pues un buen centro de calidad, con un buen remate, nos han hecho el empate. Creo que hemos acabado bien la primera parte, nos hemos vuelto a meter en el campo contrario, hemos empezado muy bien la segunda parte, pero ni en nuestros mejores minutos había la sensación de que pudiéramos hacerles. Creo que ha habido un remate al larguero de Sergi, luego la falta del ara que le saca el portero y poco más para todo lo que habíamos conseguido meter al rival en su campo. Creo que estábamos en nuestros mejores momentos y en esa situación nos han pillado una contra, una contra que tampoco era demasiado rápida, que teníamos que haber defendido mejor, nos han hecho el 2-1 y luego la sensación final de que aunque lo estuviéramos en su punto de penalti no generábamos suficiente como para poder meter. Bueno, es una pena, es una situación en la que sabemos que nos cuesta mucho encontrar las situaciones de gol, hacer gol y todo eso, pero bueno, hay que seguir adelante. Sí, 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 creo que hemos empezado muy bien, en general lo estamos maniatando bien, salvo los envíos en largo, y luego ellos nos han hecho el gol y nos hemos vuelto a rehacer, pero sí que creo que en los momentos que nosotros hemos tenido mejor de la segunda parte no hemos sabido concretarlo en ocasiones más claras y en algún que otro gol que hubiera permitido otra vez volver un poquito a estar más juntos y que ellos no nos pillaran. Y se encuentran muy cómodos en esa situación de estar juntitos y salir a la contra y con el 1-1 no lo podían hacer, nos han hecho el 2-1 y ahí sí que han cerrado el partido. ¿Vale?